¿Y qué le pasó, pues? De todo, me pasó de todo. Séptimo círculo del infierno todo el día y usted es perdido. Pero bien, o sea, llegó el psicólogo y todo. Sí. No, ya no llegué, pues. Me la cobró. ¡Qué mierda! Mire, a usted todavía le quedan cafiles. ¡Claro! ¿Cuántos? Tranquila, suficiente. Patético. La única tienda con cigarros y hueveados, todo cero. Eso está mal. Me pela la verga. Ah, ¿cuál era el poema que ibas a leer? Declamar. Perdón, cerote, ¿cuál ibas a declamar? Un monomía. ¿Qué monomía? A ver, quiero ir. A ver, cerote, en serio, quiero ir. No te estoy chingando. Mano. En serio. Todo importa en la ciudad. Por ejemplo, importa que cuando se mueran los indigentes Se conviertan en una catarata infinita o en un pájaro de vida Importa que me hayas dado un beso Y que esa noche me haya dibujado con una espina tus malditas iniciales en la piel de mi hombre ¿Cómo así Patricia? ¿Cómo así que no importa nada? Para mí importa mucho que estés equivocada Que yo en silencio imagine que es el tiempo del amor y la poesía Es más, ayer me di cuenta que existen cadáveres más importantes que los vivos Y que es importante que abras la ventana de tu cuarto Con la esperanza que el aire se lleve los malos recuerdos También es importante que en el techo de mi casa Que no es mía en realidad Cuando regreso de noche y a escondidas Con los ojos rojos, 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 rojos Se produzcan esos ruidos que me quitan el sueño y me obligan a recordarte ¿Qué sería de nosotros sin los charcos, las caricias, las funerarias, los pasadizos, las pelotas de fútbol, la feria de Comalapa, el barco y el vaquero de Buenaventura? O pongamos por caso ¿Qué seríamos todos sin las zancadillas que nos da la noche? Es importante la gente que solo tiene ganas de que la dejen vivir como se le da la gana En fin Todo Absolutamente todo Es importante en la ciudad ¿Qué es lo que se le da la gana? Ah, pero por lo menos el pisado le dejó el celular Ajá, sí ¿Y quién puta estaba a llamarla? Ay, madre, es que pedí rescate, hermano, si me pasó de todo Ahora me pega, hermano Y había buena onda Ah, buenísima onda Que todos los cacos de guate se llaman Ajá, sí Ay, te lo he dicho Ay, te lo he dicho con las charlas ¿Qué? Te lo he dicho con las charlas Ay, me dijo que a nosotros ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Cómo se le ocurre eso? Y ahora es que putas Vamos a la mierda nada más ¿Qué es lo que se va a dar? Ahí estás viendo el pasión ¿Qué será? Nos paramos Por eso Déjame la mierda Déjame la mierda Ya, corre Ahí está Flora, vení a ver Ahí está Ahí está Vení, Flora, vení a ver Ahí está Ahí está Ahí está Pero Pero ¿Qué putas están haciendo? Bueno, va a cobrarse Ah, mi propagado Eso Para las formaciones de la... La tenés, la tenés Metíela, metíela Marquense Anotá, anotá, anotá Llegando al cierre en la sala Me queda el balón desde la derecha Para empezar Igual que a pocos Pendejo ¡No! ¡Te juro que no es para novia! ¡Nos vienen siguiendo! ¡Es para que resumen de su imagen! ¡Es para que resumen de su imagen! ¡La cancha mula! ¡Ahí está el caballito! ¡A lo que hace luego! ¡A lo este estúpido! ¡M**! ¡¡M**! ¡M**! 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 ¡Hipós pato! Ahora sí, pizamos. Y ahí vamos, perido. ¡Ay, me viérte de malvinas a la puta! ¡Es de su pieza! ¡Aah, aah! ¡Aah, aah! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Esta es repante! ¡Golas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!